Jesús es un cinéfilo empedernido que a pesar de tener un 10% de visión nunca renunció a su sueño al sueño de ser actor y sueña con trabajar por ejemplo con Las Bonfier que le guste también mucho Willem D'Amore su primer papel le lleva al Goya Buenas noches ante todo quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho Enhorabuena Señoras y señores de la Academia ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho Me vienen a la cabeza tres palabras inclusión, diversidad, visibilidad qué emoción muchísimas gracias Sin duda para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado espero que este idilio siga muchos años más Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de los amigos Compañeros sin nuestra frescura nuestra espontaneidad y vuestro talento esto no hubiera sido posible Quiero dar las gracias también a Javier César por hacerme crecer como actor y como persona Quiero dar gracias también al equipo de coaching porque sin vosotras este trabajo con diez actores con discapacidad no hubiera salido adelante a Yende López gracias Aníba Inés Enciso gracias por tantísimo gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita gracias producción Pendleton y Morena Films muchas gracias también a Universal gracias gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película vestuario arte sonido Fx y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios gracias Popeta Berrero gracias Miguel Cuerdo por tu bondad tu cariño hacia mí y por todo y ahora me voy a León donde estáis vosotros mi familia a mis sobrinos Misel Linda Noé Quique y Ángel Pepín a mis hermanas Maritera y María Marijose gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres Mami gracias por darme la vida gracias por dármelo todo porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón te quiero todo te quiero todo Don José Vidal Conde mi padre gracias por haber vivido gracias por luchar tanto por mí porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo queridos padres a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros muchísimas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.